¿Qué tal, amigas y amigos? Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes. Una emisión más de su programa favorito, el líder en redes sociales, Sobre la Mesa, Tú No Tienes Nada, y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes. Pues esta noche me acompaña mi hija Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guatacuarto. Su servidor y amigo Camarillo, como siempre, puesto, presto y dispuesto a interactuar con todas y todos ustedes, estimado auditorio. Hoy, hoy no vino el decapitador de regidores, regidoras, diputados y diputadas, y uno que otro presidentillo municipal, Luis Laúl Aguilera Pérez, que pues anda de gira, anda de gira nuestro buen amigo de Tenja Movís. Pero, pues vamos a tratar de, pues llevar a cabo esta emisión, faltándonos desde luego esa chispa que Luis Laúl le impone a este programa. Es muy rijoso, a él le gusta mucho pelear, pero vámonos, vámonos recio, empezamos. Bueno, pues, venos aquí, hay un cafecito y un rico pastelito. Quiero agradecerle primeramente por ahí, antes de iniciar el programa, pues, un gesto, un gesto que me hizo llorar el día de hoy. Mi gran amigo, el licenciado Ulises, vecino aquí de nosotros, ya un poco más de nueve años y medio, ya casi diez años de tenerlo como vecino, aquí en la avenida Constitución. Con él le hemos comentado una amistad muy bonita, muy limpia, muy sincera sobre todo. Y, pues, hoy, hoy me sorprendió. Dijo, oiga, pasó su salto, y no lo vi, pero véngase, véngase, porque le tengo una sorpresa. Convivimos por ahí con todos sus empleados, y luego, ¿qué creen? Pues, me obsequió un pastel, verdaderamente contigo. Les dejo el video por ahí, mañana lo subimos. Licenciado Ulises, aquí, aquí siempre, aquí siempre. Sé que es usted una buena persona, y sobre todo un gran vecino y un gran amigo. Muchísimas gracias por el pastel. ¡Ay, un vasote de arra de naranja, eh! ¡Ah, hombre, que amarillo estaba, pero contentísimo! En contraposición, agradecerles a ustedes, amable auditorio, pues, los mensajes, las llamadas que el día de ayer estuvieron haciendo a la piel, preguntando, con mi estado, preguntando qué pasaba. No puedo comentarlo, porque, pues, pongo en riesgo mi integridad física, mi propia vida. Le dito Dios, me cuidó, me protegió, y, pues, me permitió seguir con mi camino. Muchísimas gracias a mi Padre Dios, el primer término. Y luego a ustedes que se preocuparon por un servicio. Muchísimas gracias. Ni con qué pagarles, eh, ni con qué pagarles. Pues, Maribel, entramos de lleno ahora sí. Un día muy ajeteado, y, bueno, de todas maneras, yo también agradezco muchísimo a todo nuestro amable auditorio que el día de ayer, por Messenger, por WhatsApp, por llamadas, me estuvieron diciendo que si estaba bien, me cuestionaban de qué había sucedido. Como tú lo comentas, fue una situación de alto riesgo, que realmente es mejor no abundar en el tema, pero sí agradecerles a todos ustedes que estuvieron al pendiente y que se preocuparon por la integridad física de mi Señor Padre. Agradezco a mi Padre Creador que Él todo lo puede, que afortunadamente no pasó a mayores, pero, pues, es uno de los riesgos que corremos en esta profesión, que es el periodismo y que, bueno, teníamos que decirlo. En la administración que terminó de el Señor Andrés Manuel López Obrador, hubo muchísimos, muchísimos periodistas asesinados, afortunadamente con Claudia Sheeman, hasta ahorita hay saldo en verde y que así sigan. No, nada más, ojalá, por el bienvenido. Y creo que la señora lleva una buena retórica en cuanto a no estar agrediendo a los medios de comunicación. Hasta ahorita no se le ha escuchado un desprecio o alguna descalificación en contra de los medios de comunicación. Y eso es muy importante, porque si comienza como lo hacía el Señor Andrés Manuel López Obrador, pues, joder. Sí, algo muy desafortunado y más riesgoso todavía para la actividad del periodista. La señora creo que viene en otro plan, viene, pues, más prudente, inclusive con una retórica, pues, muy diferente a la del Señor Andrés Obrador. Mucho se vea criticado que, pues, es un índice de él. Yo no lo veo tanto así. Bien, es cierto, hay algunas situaciones en las que sí se balancea, pues, parecida a aquel señor, pero tenemos fe en que a medida que vaya avanzando su gobierno, se vayan nivelando las cosas. Que haga un excelentísimo gobierno como primera presidenta de México. Vuelvo a reiterarlo, creo que no hay mejor aprendizaje que lo que los golpes de la vida nos va dando. Y, bien es cierto, hay muchos medios de comunicación que la laceran y a veces de una manera injustificada. Para ustedes, amigas, amigos, pues, no es un secreto, no es tampoco desconocimiento, que aquí, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, no lastimamos, ¿sí? No lastimamos ni ofendimos. Simple y sencillamente criticamos lo que, a nuestro criterio, a nuestra libre expresión, pues, está un tanto cuanto erróneo o mal hecho, pero de ahí a ser ofensivos jamás, jamás de nuestra libre expresión. Ni con la presidenta de la república, ni con la gobernadora de Guanajuato, ni con los gobernadores de toda la república, ni con los presidentes municipales. Nunca ha sido esa nuestra libertad. Bien, lo decía Maribel, ayer fue un día que he creado, pues, yo también. Ayer, inclusive, estuvimos, pues, monitoreando hasta que terminó el día 10 de octubre y le seguimos todavía buena parte de la madrugada recopilando material, recopilando sobre todo, pues, muchos comentarios de ustedes en torno a, pues, el suceso que se dio ayer, pues, en todos los 46 municipios del estado de Guanajuato. La transición de poderes, la llegada de los 46 nuevos alcaldes, que a partir del 10 de octubre del 2024 y hasta el 9 de octubre del 27, estarán gobernando cada uno de sus municipios. Pues, puro de todo, puro de todo, los aplausos, las felicitaciones, las muestras de simpatía, las muestras de, pues, respaldo, pero también, pues, como siempre acontece, los denostamientos, los golpeteos, las descalificaciones, las críticas, inclusive, insanas, en contra de, pues, los nuevos presidentes y presidentas municipales. Pero, pues, hombre, caray, no hay que parronear tan pronto, es el primer día ayer, hoy es el segundo, en dos días no se puede calificar, ni en una semana, ni en un mes. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, al alcalde de Abasoro, el licenciado Jorge Galeandro Santellano, que él decía, viene la oportunidad en los 90 días, en los 90 días nos vemos, y vemos los avances, vemos las vallas, lo que sea, y soy de la misma opinión que el alcalde de Abasoro. Y lo mismo aplica para, pues, aquí vengan, hay que darle la oportunidad a nuestra alcaldesa, la licenciada Yusajami Florencia Molina Valdez, pues, de que toque las riendas plenamente del gobierno municipal, de que, pues, empiece a trabajar, empiece a desarrollar su proyecto de gobierno. En el caso de la alcaldesa de Iñacuato, Lorena Alvaro, pues, ahí, ahí, si no, amigas, amigos, porque la señora, hay que recordarlo, es alcaldesa por continuidad, pues, ella ya está bien cimentada, ya está, pues, bien organizada en lo que está ya trabajándose. Por evento este domingo, van a celebrar lo que es el Día de la Cultura, de la hispanidad, con motivo del descubrimiento de alguien. Llevado a cabo por Cristóbal Colón, las tres cadabelas, bueno, ya todos conocemos la historia. Y la cuarto se les tiró de fiesta, pues, para festejar y grande la llegada del nuevo mundo a la nueva, pues, no a la nueva España, porque todavía no era. Fue en 1492, más bien fue el descubrimiento de América. Muchos dirán, ¿qué descubrieron? Por si nosotros éramos más fregones que los españoles. Yo creo que no es tiempo ya de estar tratando, Maribel, de ese tipo de enfrentamientos. Claro, que sí mejor que controlen la guerra que hay, que se pacifique Sinaloa, y ya después, no creo que vayamos a, no creo que España vaya a pedir perdón, ¿verdad? No. En este caso, tú lo mencionabas en otra emisión de este programa, pues, los que realmente conquistaron la ciudad de Tenochtitlán fueron los tazcaltecas. Los tazcaltecas. Sí, aquí es cuestión de no politizar hechos históricos. No, creo que más bien es una caja china para distraer, para enviar la atención de la ciudadanía, del pueblo mexicano, haciéndonos sentir que fuimos víctimas, que nos vulneraron, y de, hace más de 500 años, por favor, ya estamos en una nueva era, ya somos otras personas, y queramos o no, somos descendientes. Así es, por estas venas corre sangre de indio y de español, orgullosamente, orgullosamente. Oye, vamos a cambiar de tema, no hablo de auditorio, yo estoy aquí viendo el momento en que arribó la alcaldesa Yosahami Molina va a ver a Martín Ana María Gallagher, la plazola Miguel Hidalgo, la plazoleta Miguel Hidalgo, para tomar protesta ante la ciudadanía como la primer mujer presidente de Pénkamo, y fue un momento épico, de verdad, a mí me encantó, yo estuve muy, muy emocionada, creo que la sororidad imperó en todo momento, muchas mujeres nos reflejamos en esa mirada de Yosahami, en esa mirada de esperanza, y que bueno, el día de hoy ya es una realidad, me encanta, de verdad, a mí me encanta, me siento muy contenta de que sea una mujer que nos esté representando, independientemente de colores, independientemente de partidos, independientemente de personalidades y temperitos, ahí la vemos, fue muy bien recibida, escúchelo bien, escúchelo bien, fue muy bien recibida, véanlo usted, por todos los colores de todos los partidos, o sea, miren nada más. A mí me encantó que me iba con un traje blanco, claro, el hecho de llevar un traje blanco significa, niñas a niños, una total imparcialidad hacia las funciones que va a desarrollar la señora. En otros lados por el hecho pudimos apreciar gente con un traje linda, otros también con un traje azul, miren ahí está, con un traje blanco. A mí me gustó mucho también que se haya designado por ahí como representante de la gobernadora del estado de Guanajuato al señor Poncho Borja Pimentel. Aquí lo tenemos justamente saludando a la alcaldesa. Él es el director del DIN estatal. El DIN estatal todos lo sabemos es una institución pro-familia. Y qué bueno, qué bueno que se presentó esta persona que vino el representante del Poder Judicial. El representante del Poder Judicial, así es. Aquí, dígense que en esto quiero recalcarlo, vino uno de los magistrados del... Ahí está, ahí está, está el que me saludó y ella es el Poder Judicial. Ahí está. Bueno, fue un momento muy épico. Voy a adelantarme, aquí vemos a nuestro estimado Miguel Cano. Miguel Cano, saludos Miguel. Miguel Cano. De verdad que había mucha emoción, muchos sentimientos encontrados. Ya estaremos abordando qué se dio después de... Pero por el momento disfruten de este momento tan épico, memorable para las y los penjamentos de su servidora Maribel Cano. Maribel Cano. Bien, le voy a permitir, aquí está, aquí está, le voy a gastar una broma a mi buen amigo Ramiro Salagosa, eh. Ramiro. Pero estuvieron buleando en redes sociales. Ramiro Salagosa, es que ya la pinche raza, la pinche raza. Pues se nos va la onda. No, dicen que es el Noronha Penjames. No, ahora ya está saludando a la bandera con la mano incorrecta. Pero bueno, pues es que con la emoción, hasta, o sea, total, total, ahí están los gajes del oficio y el Tecual estuvo presente apoyándolo. Entonces, bueno. Mucha, mucha gente, la verdad, la verdad, fue una ceremonia mucho, muy emotiva. Demasiado emotiva. Yo no tuve oportunidad de asistir porque pues había, teníamos que estar presentes en varios lados, echamos el moradito, le tocó a Maribel en Béjamo, yo cogía va solo, allá se retardó un poco y le tocó a Maribel y se solita hasta allá cuando. ¿Verdad? Este, pero posterior de el video he estado recabando opiniones, comentarios y la verdad, la toma de posesión de Dios Acámbio y Florencia Molina también, fue todo un éxito. ¡Oigan más! Solicito al secretario habilitado de continuidad al siguiente punto en el orden del día. en el orden del día. En lo que leen impuniendo al impunimiento en el artículo 32 y la ley autónoma como se marca el estado de Irakland. Artículo 34 en la ley para el gobierno y administración de los municipios del estado de Guarajara. Y artículo 5 para representar el orden del parlamento Soy señor para el Ayuntamiento de Medellín de Guadalajara. Me lo voy a adelantar en lo que sale el acto protagonario. A desarmar mi policía bonita. Oye, qué bonito se ve, preciosa presidenta. Yo voy a pedir la protesta de ley en términos del artículo 22 de la ley orgánica del Estado de Guadalajara, el artículo 24 de la ley para el buen gobierno de la administración en el municipio del Estado. El artículo 5º, párrafo 2º, del reglamento interior para el Ayuntamiento. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella evaden. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del final de la presidencia municipal. Y aplaudimos lo mejor y lo mejor que lo mejor para el alcalde, José Jambi Molina Valdez. Así es, ahí presentes por el evento de secretaria del Estado, el regidor Rolando. Yo lo llamo afectuosamente el plato de la comisión. Mucha gente le dice que sea respetuoso, que por qué le digo así. Mandel, es un honor, es un orgullo. Si a mí me dijeran el fraile de Robin Hood, sería un orgullo para mí, porque era un fraile justiciero que luchó al lado de Robin Hood por los pobres. Pues, no, 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 no lo vendo al contrario, creo que va para arriba. Un saludo a mi Robin Hood. Bueno, justamente el día de hoy, ya, saludo a Rolando. Justamente el día de hoy también recibí llamadas, whatsapps, en donde me dicen, oye, ya supiste quién es el secretario del honorable ayuntamiento. Ya sabes, otros, aquí hay justo yo, o sea, oye, ya supiste que tu vecino. Yo ya sabía, ya lo sabíamos que iba a tener, incluso en una emisión, dos, tres emisiones pasadas, lo comentamos, que iba a ser el esposo de una regidora de Morena. No dimos nombre, pero ya teníamos el dato. Hasta que no fuera así, íbamos a dar nombres, ya se adheren. Bueno, pues salió a la luz pública. ¿Cuál es tu opinión? Bien, voy a compartirles lo que le aprendí, lo que me enseñó uno de mis maestros. Me refiero en estos momentos al señor licenciado, Jota Jesús Arroyo Zavala. En algún momento, en alguna de las emisiones escritas de suroeste de Guanajuato, hablábamos por evento de, pues, esa figura, esa figura de que en una administración no debe de haber pandemias. En este caso, pues, está la regidora, la regidora Chahayi. Justamente la podemos observar aquí detrás. Y, este, como secretario de la habitación, su esposo, el licenciado Cristian, le decía el licenciado Arroyo, o sea, mira, Paquito, si no se confía en la familia, entonces, ¿en quién vamos a descansar esa confianza? A mí no se me hace nada fuera de lo normal, eh. Pero, ¿estás de acuerdo que va en contra de todo lo que tienen a bien decir, o a mal decir, o como ustedes quieran, esa retórica constante que vienen arrastrando desde Andrés Manuel López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, es una, una, ¿cómo se puede decir? Contradicción. Contradicción. Rectificar, rectificar es desastre. Pero, yo a lo que voy, es que yo vi que en el momento todo esto lo manejaron de una manera a que dieron a dar a entender que eran culpables. Yo así vi el manejo de la situación. Obviamente me decían, ay, pero es que dile yo, o sea, que no, pues es que yo, yo no puedo decirle yo, o sea, porque ni me va a hacer caso, ni es mi tema, ni soy quién. Bien, ella sabe, ella creo que es una mujer que toma decisiones asertivas por algo está hoy al frente representándonos a todas y todos los mexicanos y aparte, amado, ella no está sola. Ella no está sola. Es como un ayuntamiento, que quiero creer y entiendo que, o sea, que le hayan y patrónicamente ahí está todo en su ayuntamiento que el pueblo les ha conferido si así no hicieran que el pueblo se los demorara. La verdad es que por ahí doña Llanos que si no, se dedicaste a la comida. Bueno, total. Miren, yo quiero comentarles... Pero déjame terminar el comentario. El honorable ayuntamiento aprobó el nombramiento del señor secretario, lo que quiere decir que no fue solamente la alcaldesa. Fue una decisión colegiada. Y recuerden que son cinco, cinco regidores. No, son cuatro de Acción Nacional, uno del PRI, y cinco de Morena. No, la cinco. Pues sí, yo perdón. Si tienen una situación, yo quiero recordar en estos momentos por evento a don José López Portillo que él se enfanaba y decía que déjenme apagar esta cosa si no, no nos va a dejar de... En topas que... Desearon por ser López Portillo que el orgullo de su nepotismo era su hijo José Ramón que inclusive ocupó una secretaría de Estado. ¿Qué está sucediendo ahorita por evento con el señor Andrés Manuel López Obrador? Si bien es cierto, él ya no es el presidente de la República pero en Morena ya está uno de sus hijos. Podemos hablar ahí de un nepotismo posteriori. Aquí, aquí yo no lo veo como un nepotismo, definitivamente. Ellos son personas de su entera confianza. Creo que, como lo vuelvo a mencionar, el Honorable Ayuntamiento estará velando a cabalidad por los intereses de las y los bendamenses. Entonces, bueno, no veo que haya mayor tema y el Estado muele y muele y muele. Si bien se contradicen en carácter del nepotismo, bueno, pues ya en su beneficio, en su prejuicio lo hallarán ellos. Mientras tanto, hay un Honorable Ayuntamiento que la está respaldando. Gracias, gracias. Mucho, mucho, han salido muchos comentarios, muchas críticas sobre todo, pero miren, si ustedes es una situación, la mayoría de las críticas provienen de muros falsos, de gente que no tiene el valor civil de decir yo soy fulano de tal y opino esto y digo esto. Son muros falsos y lo que el muro falso expresa, al menos para mí y creo que para Maribel también, no tiene ningún valor. Siempre hay que tener la dignidad del valor civil de dar la cara cuando expresemos algún comentario y vuelvo a reiterar, hombre, esto va empezando, hoy es apenas el segundo día, es mucho, 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 pero mucho, muy temprano para expresar situaciones contradictorias a el nuevo gobierno. Y lo mismo acontece con los directores de área, con la gente cercana, ¿es el segundo día? Ay, pero ahí también hay un tema que creo que sí es imperante y que el auditorio nos lo ha hecho de conocimiento que quieren que hablemos del tema y que nosotros también dentro de nuestra calidad de profesionalismo tenemos que mencionarlo, que es el tema de directores que son gente de Eraní, que qué pasó allí, que qué han, o sea, ya sabrá qué se arregló. Son las facturas políticas, Maribel, y eso se da en cualquier administración pública municipal, en gobierno del Estado e inclusive en la propia presidencia de la República. Son las facturas políticas. Y aquí, pues, lo que llama la atención y ahí sí no te lo discuto, pues, que sí hemos sabido, hemos podido apreciar que hay gente mucho, muy cercana al actual diputado local, que inclusive colaboraron con él en su gobierno. Alguien ahí expresaba por evento que esta administración no era una réplica de la del señor licenciado Tacomo Manrique Romero, sino que ya era una réplica del ámbito del mundo. Vuelvo a reiterarlo, mira, a ver, ¿para qué nos hacemos guajes? Aquí hay una situación y esto es la gran verdad y rayenmela si quieren los chayros, pero aquí no hay chayros, hombre, miéntanmela, pero aquí la gran verdad de las cosas es que Morena no cuenta con gente, no tiene gente, carambas, yo siempre lo he dicho y lo puedo comprobar, que Morenos de corazón, pues, casi no más nuestro buen amigo Noroña Pencanice, perdón, Ramiro, Ramiro Zaragoza, su hermano, un generalazo, don Francisco Javier Ramírez Zaragoza, otro señor, por ahí no recuerdo cómo se llaman, son poquitos, así, cantitos los morenos reales, los demás, inclusive, que están formando parte del ayuntamiento, son morenos, hombre, por ahí yo recuerdo una señora, es esposa de un señor que era líder del PRD, terminó el PRD, luego se juntaron y así por el estilo, conozco otra regidora que es gente de Eduardo López y Zavaraz, en fin, no tenían gente a nivel para llenar todos esos espacios. Pero si eso fue no solamente a nivel municipal, fue a nivel nacional que fue como se pudo hacer este movimiento de regeneración nacional, sumando perfiles de otros partidos. Así es. Aquí la duda es si ya esta gente que sabemos le es totalmente leal al diputado José Dando y Bernúrez Méndez, si ya renunciaron al Partido Acción Nacional y se están incorporando plenamente a lo que es Morena, si ya no van a tenerle lealtad a quien en su momento los arrojó, los comijó y pues les dio empleo durante mucho tiempo. Para nadie es un secreto la mecánica del trabajo de Dante y Bernúrez Méndez, él cuando presidente municipal cuando iba a terminar y sacudó en muchos puntos, en muchos puestos, a toda su gente, no la desamparó, yo le reconozco eso a Dante y Bernúrez Méndez Méndez, que no es un... Hasta hoy en día, hasta hoy en día, lo vemos en la administración entrante, con perfiles de, que son gente de Dante, en puestos claves, en direcciones. Vemos por evento la Universidad Politérica de Térez, la enorme mayoría del personal, gente de Dante, Bernúrez Méndez Méndez, le digo, yo le celebro, le reconozco, le felicito, este, diputado local de Dante, Bernúrez Méndez, por no desampararse de él. Eso habla de un buen liderazgo, y no de otros alcaldes que en cuanto terminaron ya sucedieron. Ni siquiera los liquidaron. Sí, patales en el trasero y vamos. O sea, eso desconocer a su propia gente, bueno, se habla del actual presidente saliente que dijo, si liquidación a todo el personal, a la gran parte del personal, incluso colaboradores muy cercanos, gente, o sea, gente que realmente pues le ayudaron en la administración con los desconocidos. Eduardo Lunes se aventaba a una frase que a mí me gusta mucho y la utilizo inclusive. Él decía que es de bien nacido ser agradecido. pues caray hombre, aquí se aplica todo al cielo. Pero vuelvo a repetirlo, aquí, aquí el viollo del asunto es que esto va empezando y si la alcaldesa Diosacán y Florencia Molina va a ver, fuera de compromisos, fuera de facturas políticas, tuvo a bien llamar a estas personas que nos estamos deteniendo, es porque sabe que trae experiencia en Maribel, es porque sabe que le van a rendir un buen papel y van a hacer un trabajo muy fuerte. Así de sencillo, así lo veo yo, así lo veo. Y golpeteo, golpeteo va a haber, claro que sí, hay una transición, es un nuevo gobierno, hay mucho resentimiento, mucho deselo que se queda atrás por parte de una administración que va saliendo, ellos son entrantes, entonces obviamente los van a golpear, pero por algo están ahí. Perdón, ayer, ayer lo escuchaba yo ahí con con Juan Callao, inclusive también mañana resumo esa parte donde él expresa que va a tener una vigilancia muy estricta en todos y cada uno de los colaboradores de la presidencia municipal de Abasol. Y hay el momento en que dice si algo falla díganmelo a mí, vengan y díganmelo a mí. Yo me gustaría que nuestra alcaldesa Yosacán y Florencia Molina para ver que se pusiera en la misma situación. Que si yo como ciudadano recurro a una dependencia, a una dirección y se me trata mal, se me denosta, se me inclusive bloquea, que haga el favor de recibir y escucharme y poner un remedio. Y ya lo dejó muy en claro en el discurso que tuvo Abina de ofrecerle al pueblo que su gobierno se va a caracterizar por un gobierno ciudadano de puertas abiertas. Que se van a abrir las puertas del Palacio Nacional de Palacio Municipal con lo que reafirma que estará para escuchar a la ciudadanía y si no que el pueblo se lo demanda. Yo lo vi y tú sí me subí la fotografía por ahí donde está ella en su oficina con puertas abiertas y hay ciudadanos esperando ¿verdad? y eso pues habla bien habla bien mucho muy bien de esa disposición de la alcaldesa de tener puertas abiertas de ser un gobierno sensible a los requerimientos de la gente. Pero oye ¿hay gente que ha estado denostando como tú dices perfiles falsos en redes sociales? Que qué onda que si ya andas de la mebotas con los agambi que si qué onda que yo que equi que no que muy contra el peje a ver ¿le ven la cara del peje a Yosa? No ¿a qué te refieren de viejillo? No son la misma persona no son la misma persona por favor ¿saben cuánto tiene que no ve bien persona a la señora y que no la saludo que no intercambio desde antes de campaña? ¿cuánto tiempo hace? ¡hombre! ¡caray! Ustedes ya me conocen hombre a la presidencia municipal no me paro desde por allá desde el mes de abril no somos maligotas de ningún modo nuestra función es ser equilibradores 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 y no se me hace gusto de veras que a escasos dos días ya no estén mordiendo tanto hombre empezando ten kiris dice el gabacho ten kiris noventa días si en noventa días empezamos si yo camarito empiezo a ver fallas se los digo yo soy el primer invisible profesita aquí está usted fallando o este que amigo que tiene aquí es un pillo de siete suenas o esta señora que tiene acá es una propuesta para eso estamos y que quede bien en claro que esta mujer la alcalde electa recibió una administración incluso sin dinero para gasto corriente o sea imagínense recibir si a veces en tu casa dices ay no traen dinero para el día de mañana que voy a hacer de comer o se rayó porque creo que le dejaron cuatrocientos mil pesos se rayó donna Diosa Javi con esos cuatrocientos mil pesos porque ha habido administraciones que ni los canijos lápices de escritorio ni hojas ni hojas se las llevan aquí se rayó si le dejaron cuatrocientos de la isla pues es muy poco para para echar a andar la administración es muy poco previsión 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 ella no es nueva en esto María ya fue regidora de ayuntamiento ya ha sido funcionaria pública inclusive de edad y no es nueva y estoy seguro que ella ya tiene asimilado contemplado de donde viene el dinero para eso está la solicitud de adelanto de participaciones y tengo entendido que otros alcaldes y alcaldesas ya inclusive han recibido adelanto de participaciones van a ser diferentes y no sé si la señora ya haya hecho lo propio pero bueno ya es cuestión de aquí es importante que la función pública no pare con ningún motivo que sobre todo los servicios más municipales pues se centren en lo que tú llamas Maribel el metro cuadrado de cada ciudad el metro cuadrado que el servicio de limpia pues a la brevedad este pues se nivele sabemos que los camiones estaban en pésimas condiciones pero pues hay de donde hombre hay de donde o hay como te dijera o hay dinámicas hasta para comprar unos nuevos alimentos a crédito bueno ella dentro del acto protocolario solicitó la ayuda del gobierno del estado mandó un mensaje a la gobernadora a través de la representación de Alfonso Borja Pimentel en donde le solicitaba que necesitaba dinero para unos camioncitos de basura porque pues le habrán dejado al municipio y un jodido y siempre lo hemos dicho yo siempre lo voy a decir lo voy a reiterar la dirección de servicios básicos quien funja a cargo de la misma se sacó la repa de tigre porque si no hay recurso para nada sirve la dirección para nada aquí vemos a los muchachillos yo les digo a los guerrilleros a los guerrilleros que andan recolectando la basura los vemos sin uniformes sin medidas de protección inclusive a deshoras bajo la lluvia con el frío tremendo que ya se viene en el año bien sufridos y con un sueldo miserable si no mal recuerdo tres mil y cuatrocientos pesos o algo así ¿verdad? ahí si se requiere una reestructuración plena de esa dirección de servicios básicos ¿quién quedó a cargo de servicios básicos municipales? me parece que a Nabel Reyes Sánchez no estoy seguro hoy no tuve tiempo a Rube trastocado por acá y no lo alcancé el único que según esto me consta es el buen amigo Pepe que está en Catastro amigo Pepe por ahí lo vamos a ir a molestar echar una platicadita a ver la temática con la cual nos va a atender a los investigantes que hemos tenido el infortunio de acudir a esa dirección lo conocemos de toda la vida conocemos a Luzacán y también su manera de provocar y esperemos que esa dirección en manos del licenciado Pepe Luis Lleva la Ventura brille que no se opaque que no se vuelva un vaso receptor de las torpezas de gobierno del estado de Guanajuato que tienen así a las direcciones de Catastro yo siempre lo he dicho la dirección de Catastro municipal al menos para mí y la Liga 4 las mejores de todo el estado apegan la peor dirección de Catastro de todo Guanajuato esperemos que Pepe Lleva la Ventura la haga lidiar que no se deje que no se deje subir a dos o tres idiotas que tienen por ahí que para nada sirve toda la falla está licenciado Lleva la Ventura se lo digo de una vez públicamente toda la falla está en la estructura de los avalúes checar una avalú no tiene ciencia yo sin ser perito avalúador abro un bloque más y en cosa de cinco minutos le digo si una avalú es correcta o no y ahí tiene usted gente que le tarda tres o cuatro semanas para revisarle una avalú bueno pues es que no nada más eres tú Maribel la tecnología bueno voy a estar como la ministra Chafa la ministra Chafa Leni Abates que dice que ahora que se venga la reforma judicial que hay que hacer machotes formatos impresos para que el ciudadano viene a sus demandas y ya no tenga necesidad de contratar a los cargos pues usted duele porque se va a dejar sin chamba si con tanta experiencia se nos hace difícil lo de imaginar hombre y así están en catástrofe municipal de Peña que no nos quieran dar un toque con el dedo Mariano claro que no soy yo el único pero tampoco es para que duren tanto catástrofe de Abasoro antes de que el gobierno del estado metiera a sus suñotas ahí con ellos oye el mismo día te tenían un traslado de domingo hoy hoy te están tardando ya más de un mes ¿por qué? porque tienen que respetar la normatividad del gobierno del estado los sabios los sabios que por allá le llaman a cursos y les dicen esto y esto ponte uso porque los peritos guardadores los notarios los abogados son recadrones y te meten una balú como terreno balú cuando ya tienen una residencia hombre ¿para qué sirve el doble Max? ahí en un minuto salen si está o no está la residencia ayer precisamente platicaba yo con mi gran amiga ya la actual diputada Rocío Cervantes le comentaba le pedí apoyo le pedí ayuda que me haga llegar por ahí al congreso del estado de Guanajuato a la actual una ponencia una ponencia sobre esta grave problemática en que está sumergido cualquier condición de campas están están sumergidas así en un pantano que si se mueve poquito más se hunde y todo por técnicismo sí pues ahí está el reto tenemos comentarios pero no sin antes quiero dejar el tema de la toma de protesta de la alcaldesa del alcalde Joseami Molina Valver con esta imagen que para mí de verdad me tenía muy emocionada soy una persona que valora altamente el tema familiar el tema de la familia y creo que sin la familia no somos nada sin la familia que nos cobije que nos abrace que nos dé su apoyo realmente somos como almas en el desierto que obviamente tenemos a nuestro padre Dios pero la familia que importante es la familia me encantó la mirada de su mamá esa mirada de orgullo esa mirada de esa es mi hija wow sus hijos presentes sus hermanas creo que tienes una gran familia Joseami que está contigo que les han tocado situaciones adversas pero ahí están situaciones adversas pero situaciones grandiosas y maravillosas tu familia tu mayor regalo tu mayor tesoro y pues ahí está creo que esa debe ser el estandarte de toda administración la familia perdón una broma es una broma y que hace con callarlo ahí no no es es este es este lo lazaban ah no 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 Mimi Mendoza lo está viendo Ángel Antonio lo está viendo Marisela Hortado bendiciones bendita noche desde Abasoro Guanajuato que bueno también ha estado un poquito complicado últimamente en Abasoro esperemos que ya la situación cambie con la entrada del nuevo gobierno hay confianza en Fénico considero que fuera de las diferencias personales que hemos tenido con él fuera de política lo considero el nombre valiente, contanante para hablar la expresión y bueno no sé si ustedes sepan pero yo antes de ser político pues estaba en el seminario iba a ser sacerdote y dijo un día, nos comentaba ya hace muchos años de recién que venía el señor Andrés Manuel López Obrador a estas tierras, nos visitaba para acá en Abasoro y en Pénkamo y recuerdo que nos juntábamos en ese entonces y el señor John me hizo ese comentario que era un asiduo de la lectura y que aparte había estado en el seminario bueno pues felicidades al pueblo de Abasoro que ahora es gobernado yo en especial un saludo a toda la familia de Gallardo grandes amigos de muchos años por ahí su tío de él Don Rigo, Don Rigo Gallardo el mejor presidente municipal que ha tenido mi querido Abasoro emanado del Partido Acción Nacional hoy ahí está el reto para superar superar el trabajo que en su momento hizo su tío mi buen amigo reitero mi jefe de jefes Don Rigo Gallardo toda una figura era un viejón era un viejón si como no recordar por ahí a mi amigo también Jairo Gallardo a su señor padre pues José Luis así un abrazote a todos los Gallardo hombre de muchos años amigos y pues creo que la estimación que ellos me tienen es recíproca también dice por aquí Mariluz González la Santísima Virgen de la Luz los cubra con su sagrado manto igualmente para ti igualmente te licenciaba muchísimas gracias licenciada María González María de la Luz González que abrazó los guayacuato dice por aquí Melchor Mendoza saludos licenciado desde California de arriba Calipas nuestros hermanos migrantes que de verdad siempre están muy al pendiente del suroeste del perfil de Francisco Camarillo y de su servidor muchísimas gracias dice por aquí agarrando huesito no hay colores de partido ah pues claro que no pues hay aquí muy bien muy claro hay que llevar el sustento a casi es una actividad es una profesión como cualquier otra dice Marco Antonio Rodríguez saludos un fuerte abrazo les conozco y mis respetos Maribel Camarillo no hagan caso de la gente no hagan caso de la gente decía la canción no hagas caso de la gente sigue la corriente y quiereme más con eso de poema bastante vamos adelante sin ver que dirán dedicada para usted alcaldesa con esa canción quítese encima tanta magnana que se está viendo en redes sociales oye pero yo yo puedo porque bueno aquí dice un último comentario dice Cano Ríos TJ Cano Ríos hola Maribel buenas noches bendiciones para tu familia igualmente para ti un abrazo para ti y tu papá dice por ahí Marco Antonio bueno gracias te estimamos y saludos para tu papá y para ti saludos también para tu familia este bueno no he tenido mucho chance de estar en redes sociales porque he estado atendiendo whatsapp messaging llamadas por el tema lo que ya les comentaba hace rato pero si le di un así rapidito y bueno creo que a fuerza nos quieren hacer pelear con la señora presidente nosotros no tenemos por qué pelear con la señora presidente ni con ella ni con nadie o sea no nuestros mejores deseos para su ayuntamiento y para todos los municipios del estado de Guanajuato que tomaron protestas sus alcaldes y alcaldes que te parece si pasamos al tema de Irapuato quiero que ustedes vean una entrevista que realicé a el regidor LGBT de Irapuato Guanajuato Gerardo Barroso un saludo que dijera una persona con una calidez humana una persona es un es un tipazo es un tipazo y me encantó la entrevista véanla por favor y me di ¿eh? y de Irapuato una guerra colombiana y de ahora por usted la y de ahora efectivamente Irapuato es una guerra económicamente activa y con muchísimas acciones que ha implementado el gobierno municipal que el día de hoy toma continuidad de cabezado por la alcaldesa Lorena Alvaro y con la lucha se trata de un gobierno de continuidad por supuesto por diferentes nacionales que forman el alincamiento de esta ocasión de tocar viedra por parte de el servidor del camino al mandado del partido de acción nacional y utilizando también el mandado de las acciones administrativas en este caso el servidor de la población LGBT y por supuesto que hay mucho que hacer hoy cuando me encanta esta inclusión que se da dentro de esta administración de verdad que esto nos abre panoramas en donde la ciudadanía se puede sentir parte de el gobierno de policía que nos echamos tres ahorita en el que somos la presidenta Lorena Caro un gobierno que y aquí es la muestra clara de lo que estamos uniendo se ha hecho mucho con tolerantes nosotros estamos con discapacidad y garantes en esta ocasión es importante decir que hay una nueva ley de la diversidad sexual aprobada en este año que ha tomado la iniciativa y ha tomado vigor y es importante empezar a a definir los programas y los proyectos así como de formas de organizaciones para que haya programas a favor de esa población estamos hablando de primero y civilizar y civilizar segundo sensibilizar la educación pública aquí en caso para que cuáles son las formas en que debemos nosotros exigir con manera respetuosa de nuestros derechos y los trabajan también para que se quieran modular programas y proyectos para nosotros me encanta escuchar eso que estás tú vean la importancia la relevancia que están tomando las facciones hoy dentro de las administraciones públicas municipales creo que con dignos representantes como lo es Gerardo Barroso esto va a ir más allá de solamente apoyo social Gerardo Barroso está dispuesto a empoderar a esta facción que es a la que él representa y bueno esto lo puede llevar muy lejos incluso a una curul una curul apuesto apuesto a que en cuanto termine su función como regidor vamos a ver a Gerardo a Gerardo Barroso en el congreso del estado de Guadalajara porque es una persona con preparación si no mal recuerdo es licenciado en ciencias de la comunicación pero además es un ser humano bien chico con la demacia es una cosa y para continuar con este tema de la comunidad LGBT en Pérjamo también contamos con un regidor hermanado de esto déjenme lo muestro vamos a buscarlo él es Luis Valle un penjamense también encantador encantador de verdad él es un nombre que realmente es un perfil muy carismático es un perfil que siempre ha tenido mucho que dar y siempre beneficio de Pérjamo es un buen tipo Luis Valle creo que aquí en Pérjamo él como regidor de acción nacional coacción LGBT pues estará dando mucho necesito yo lo conozco prácticamente desde que nació y ha sido siempre una persona con muy bueno ser claro pues vea no es un encargo es un encargo es un encargo es la verdad que sí un saludo a su mamá maña Martita ahorita que abordabas el tema del visito se nos pasaba esa situación ayer durante la primera sesión de ayuntamiento redes sociales como pero la ha cerrado la ha cerrado al honor de ayuntamiento constitucional de 2024 de 2027 de Péjano ¿cómo es esto? se duelen se quejan acribillan bueno todo lo que ustedes quieran en redes sociales señalando que ayer eso padecía una carnicería lejos de padecer un cuerpo que al cual más quería imponer su criterio que hubo una agarra incluso dentro de carnicería y se puso intenso yo aquí quisiera un exhortamiento ya no como periodista sino como ciudadano un exhortamiento a los integrantes del camino los conozco a todos a todos a todos sé de qué pie cojean sé de dónde vienen sé quiénes son los conozco a la perfección a los 10 regidoras y regidores y desde luego al cívico los conozco a la perfección y pues no se me hace de muy buen gusto ni de muy bien nacidos que estén adotando esas situaciones derribosos no son verduleras con perdón de la expresión con perdón de las verduleras no son verduleras señoras señores son los representantes el pueblo deben de guardar composturas que pasa en San Lázaro es un tremendo circo se quitan las medias se quitan la peluca vociferan bueno acá no han llegado tanto saludos mi estimado Richard López a quien estimamos un un afecto muy muy especial reiteradamente entonces parecen verduleras en San Lázaro creo que bueno yo recuerdo a un ex regidor que que hoy también es una figura en esta administración cuando la administración del licenciado Jacobo Manrique Romero este personaje híjole hacía pan y circo maroma y teatro ya sabes de quien estoy hablando verdad y siempre muy muy clórico pero me sorprende porque siempre ha sido un hombre muy muy mesurado pero ya dentro de cabildos híjole que lo sacaron de contexto sí sí bueno entonces en esta administración en grande se dice que ya serían su primer pechón mejor llamar a la unidad llamar a la unidad que velen por los intereses del municipio que si fue que si no fue que si hicieron que si bla creo que el gran reto el gran reto para Yosahami Bolina Valver es tener un ayuntamiento unido unido cosa que no se le dio a Mar Revolio de los antiguos así unido 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 y no es difícil lograr no es difícil una buena leída de Cantillón ahora si a mí no me gusta la comisión que me dieron la trabajo a fondo y aparte tengo la capacidad legal y sobre todo intelectual para desde fuera organizarme y meterme inclusive en áreas que no me corresponden en gestión social a través de lo que es la gestión social si a mí me tocó por evento la comisión de deportes por así decirlo pues yo soy un deportista de línea la saco pero con la mano en la cintura ah pero pues desde mi curul vamos a llamarle así curul al asiento de los regidores desde mi curul o desde una oficinita particular o hasta de mi propio domicilio pues me viento a otros temas donde la ciudadanía solicite mi apoyo para que se la quebra así de sencillo y bueno ya nos quedan cinco minutos aprovechando que el Raúl no estuvo presente vamos a ver que tiene en Benjamuvi vamos a ver que ha mientras me hagan puedo insistir señores regidores señores regidores señores cínicos unidad eso es lo que Benjamu necesita unidad para sacar ahora si la puerca al agua porque como decía el artista Tim Plácido de que estamos jordidos estamos bien jordidos se necesita sacar adelante a este gran municipio ¿por qué? porque somos hijos de edad o caramba hombre no más por eso bueno tenemos por aquí compartió la primera sesión de ayuntamiento a través de panorama vacío quiero voy a regresar en el ases y la persona con el ases y la persona de la refugía caro su zona acabado de la grande y la persona de la refugía jeniver a la torre de nil y la persona con su vida El licenciado Javier Pérez Cervantes, regidor por el PRI, ya él había estado trabajando en una administración de la mano con Dios a Jami, ambos como regidores. Bueno, y hoy de nueva cuenta les toca compartir a ellos. Así es. Quiere decir que hay concordancia entre ellos, que hay un tipo... Yo no veo mal el afán de protagonizar ese tipo de enfrentamientos. Así es. Yo recuerdo por el evento en el Ayuntamiento de Cacobo Matríquez, los enfrentamientos que daban los regidores de acción nacional, que en la mayoría de las veces se veían inclusive hasta patéticos. No sigue así. Sí, se veían hasta patéticos y pues a nada se llegaba. Veo esta administración que acaba de salir, donde nuestros amigos regidores de Morena, pues poco brillaron, inclusive a grado tal que pues se salieron de Morena, se fueron a Movimiento Ciudadanos. Caray, yo creo que las y los ciudadanos no estamos para ese tipo de enfrentamientos. Escuchemos esta participación, por favor, ya para despedir. Gracias. 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 En este momento solicitó la presencia de la Contradora Comunicada, el abogado de Moncayán, al cargo de la que se ha tomado la presencia de la ley. Ella se ve encargada de las finanzas del municipio. La Constitución del Estado de Guanajuato, si la ley es que leiga en un momento y desempeñar leal y patrióticamente el nombramiento de la presencia de la Secretaría Municipal del municipio de Tecnología de Guanajuato para el periodo constitucional de 2014-2017, si así no lo hicieran, que el pueblo se debe de la juventud. Gracias. Para nuestro nuevo auditorio que acaba de presenciar esto a través de esta transmisión, es así como se vota al interior de Cabildos, todo el Honorable Ayuntamiento, si está a favor, pues lo aprueban, si no está a favor, hay quienes por ahí no votan, se llega a un consenso, siempre es por mayoría, por aquello de que iniciamos cuando, al principio de lo del secretario de Donado Grimitario. ¿Se ha aprobado? Por una medida. Por una medida. Díjense que en este tema de, pues lo que son las sesiones de ayuntamiento, por norma, por norma general y por ley, antes de ingresar a una sesión, se les notifica a los regidores cuáles son los temas que se van a tratar. ¿Se analizan? Se analizan. Y en una sana, en una sana armonía, ¿qué les cuesta, hombre, compartir lo previo a aquello, lograr consensos, lograr unidades? De esa manera, el que sale ganando, es el pueblo de Greca. Yo no veo caso de veras, vuelvo a reiterarlo, que me perdonen las vertigueras, que se armen esos encuentros. Pues que nada, bueno, de greca, no creo. Es más, casi voy a hacer el compromiso, van a estar en todas las sesiones de ayuntamiento y llevarme ya grabadita por ahí una melodía. Y en cuanto empiecen a quererse deschocar, todos los se los voy a poner. El santo, el cabellario, lo vemos y el mundo. Bueno, yo creo que llegamos al final de esta edición. No sin antes agradecerles a ustedes que de verdad nos acompañaron, nos aguantaron. Híjole. Estoy viendo si hay comentarios para despedirnos, tal parece que no. Un comentario nuevo, saludos, mi estimado amigo Camarillo y Luis Maribel, Teodoro Razo. Ah, mi gran amigo Teodoro. Un tipazo también ese Teodoro, muy participativo, es mucho muy participativo. Pues, amigas, amigos, esto fue Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Regues. Buenas noches.